Música Estamos casi acabando este año 2021, ¿cómo ve el problema que ha pasado este año, el COVID y otras cosas? ¿Cómo se encuentran las comunidades nativas? Dentro de las comunidades nativas no hemos sentido, ya hoy en día, ya estamos fin del año, ya nos hemos asimilado. Con el COVID. Y eso para mí son las tres pandemias que ha azotado a la Amazonía, ¿no? Primero ha sido viruela con tos convulsiva, ahí también casi desapareció a los pueblos originarios. Y de ahí en el año 90, el terrorismo con cólera, también ahí desaparecieron 5 mil tantos indígenas a nivel de toda la Amazonía. Y hoy en día el COVID con corrupción. Para mí es simplemente vista mi humilde oficio como dirigente, líder de una organización indígena, analítico en todo aspecto. Para nosotros es una enfermedad psicológica que nos traen los grandes capitalistas, los grandes monopolios. Nosotros acá no lo hemos sentido porque estamos preparados, gracias a las entes que se han involucrado directamente en la seguridad territorial, en el tema de también preparar el capital humano, capital ambiental, capital económico y la soberanía alimentaria. Si nosotros no vamos a depender de los mercantilistas, no vamos a depender de los capitalistas, nosotros vamos a sobrevivir. Porque gracias al poder de la naturaleza, tenemos para más rato conservar la cultura y valorar la cosmovisión, los mitos, la creencia. Y eso hasta el momento nadie lo está entendiendo los profesionales que se han preparado en las grandes universidades. Para nosotros como pueblo indígena, acá del Brahe, vamos a seguir potencializando la cultura, pero nos falta trabajar el capital humano, el capital ambiental y el capital económico. El pasado, en esos tiempos, el bosque era nuestro mercado, el bosque era nuestra botica, donde uno puede entrar al monte, ahí encontrabas animales, aves, frutas de recolectar, y vas al río, traías un saco de pescado, pero hoy en día vemos el cambio. Hoy en día el que trabaja, come, el que no trabaja, no come. Te veo a las comunidades nativas, hoy en día está perdiendo la cultura, la tradición o el costumbre. Porque hoy en día los hermanos ayánicas y machengas se están olvidando ponerse la kuzma o el habla. Hay montones de problemas, más o menos puedo referirme a que la costumbre está desapareciendo en las comunidades nativas. ¿Cómo ves los problemas que hay en las comunidades nativas? Problemas sobre los niños, desnutrición crónica también, ¿no? Y también falta de capacitación, todas las autoridades. ¿Pero cómo vive la comunidad ahorita? Vivimos bien, estamos ahí, porque ahí tenemos todavía nuestro bosque, bien tranquilo, bien organizado, lo que vemos nosotros. Bueno, en cuanto al territorio, hay una disputa entre los colonos migrantes de la serranía, y los originarios, que son los ayánicas y machengas, en la parte sur, ¿no? Y el estado tiene que mediar en eso, ¿no? Y muchas veces estos pueblos son olvidados por el estado peruano. En diferentes niveles, porque en realidad, como ves, no llega a lo necesario para que puedan vivir los ayánicas. Entonces, en primer lugar, asegurar un territorio donde van a vivir ellos, ¿no? Se niegan a ser en el lado, margen izquierda del lado de Ayacucho, por decirlo. El Ministerio de Agricultura de Ayacucho es muy renuente para que pueda entender eso, ¿no? Pese a que las comunidades nativas, acá, quedaron prácticamente en las partes altas, y son los conservadores del recurso hídrico para todas esas poblaciones que se han asentado en las partes bajas. Entonces, son proveedores del recurso hídrico, pero no son capaces de retribuir ni un centavo hacia ellos. Pero son 40 años que vivimos en estado de emergencia. Ahora, el gobierno central, regional y local tiene que trabajarla. Si no lo trabajamos, en 10 años, nuevamente, eso no va a pasar nada, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, hay que tomar plan de acciones inmediatas para poder beneficiarnos con esta biosfera Avirey Ibrae. Nosotros somos los promotores, nosotros somos los actores directos, pero la sociedad civil no lo están entendiendo por el momento. ¿Pero qué significa, en resumen, la biosfera, lo que acabas de indicar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la población? La población tiene que ya pensar que la biosfera, ahí van a venir inversionistas. Inversionistas que quieren apostar por el desarrollo, no solamente degradar y depredar el bosque, sino conservar los recursos que aún todavía tenemos acá en el Brahe. Entonces, ¿cómo vive el nativo actual en estos tiempos? ¿Y de qué vive además? Bueno, el asánica, el machillenga vive, no vive como debe ser, sino está sobreviviendo. ¿Y cuál es el problema o la razón? La razón, bueno, muchos nos han infiltrado psicológicamente la vivencia de los andinos y traficantes de terreno, que nos han inducido a nosotros, que sí, depredando el bosque, vamos a vivir mejor. ¿Cuántas comunidades a nivel de toda la Amazonía, a mi humilde oficio, han vendido madera? ¿Es millonario? No es millonario. Sigue siendo pobre, y pobres y pobres hasta que nos desaparezca. La salvación era la coca. ¿Qué está pasando ahorita? La coca, hoy en día, no estoy en contra de la coca ni de la droga. Eso nunca va a desaparecer, porque el mismo gobierno vive de eso. A ver, lo que incauta, nos hará saber quién es, a dónde lo lleva. Entonces, de eso el mismo gobierno vive. No hay acá el que va a decir, sí, la droga estamos disminuyendo. No es mentira, es su forma de política para captar fondos de los norteamericanos. Esa es la política de ellos. Entonces, ¿qué debemos decir a las autoridades? Bueno, por el momento, autoridades que no tienen una proyección visionaria, nunca lo van a hacer, porque viven en su presente nada más ellos. Avireri, Avireri, para nosotros es el dios de todos los dioses. Ya no distinguimos el dios del agua, el dios del árbol, el dios de la piedra, el dios del bosque. Ya no, sino ya dioses de los dioses. Avireri, bravo. Avireri, bravo.